y aquí vamos para mundo nuevo a llevar las yeguas que las pique el caballo viene la perrella, ahí viene Félix y el coruco levanta la camarra wey y se hace el del rogar el mofo aquí venimos por el lado del puerto de la carrera y ahí están las tierras para abajo el caviar venimos las otras perrillas de Félix y acá viene la otra y allá va otra y allá va otra es puro pinche perro ahí está uno de pino mira mira ahí está uno de pino mira ahí están esos huevos ya le gustas por aquí miran las puertas que tenemos aquí venimos por el puerto van a estar las tierras de Rafael de toque próxima No, pero ahorita sí pasa bien para acá. Sí, está maciza, pero está muy doyuda.